El Pousada Solar Montserrat ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y se encuentra en Río de Janeiro, a un kilómetro de la playa de Botafogo. Las habitaciones disponen de baño privado con ducha. El complejo deportivo del Fluminense Football Club está a 1,9 kilómetros del Pousada Solar Montserrat, y la playa de Copacabana se encuentra a 2,2 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el Santos Dumont, situado a 5 kilómetros del Pousada Solar Montserrat. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.